Másimo Turti Shulti per gambi Molta miseria Atrapado en una crisis de creatividad Gracias Miguel Me puse a considerar Porque será, será Que me pongo a escribir y no me sale nada Me pongo a componer y no me sale nada Hay algo que me atrapa Hay algo que me mata Que no me deja pensar Porque será, será Que se está sin sabio Que no me deja en paz Que se está sin sabio Que no me deja en paz Será que no me creo Será que no me creo Que en el pelotazo iba a cantar Será por un pimiento Será por un tomate Será por una cosa De rico chocolate Será, será Será lo que me pasa Será por tu vencido de pipa de calabaza Si no me deja en paz No me deja en paz No me deja en paz Al diablo Y un gol Con mi gato Y a todos los peloteres Volveremos pronto en diciembre Con los nuevos singles Bajo la dirección de Jaime Rodan Y canciones En busca de artistas Con nosotros ¡M Actor! Gracias Andy, López Una noche va por estar con nosotros En directo José Felipe Hesma Manuel En directo En el pelotazo Nos vamos Gracias por ver el video.